así como la de sus hermanos, no ha desaparecido. Pero como los reflectores están puestos sobre la familia del presidente, los sobrinos se las han ingeniado para utilizar otras vías. José Luis Leiva y Cristian Loaiza han detectado así que el círculo más cercano de los amigos, de los sobrinísimos, han conseguido trabajo en el Estado. ¿Dónde? Pues en el despacho de uno de los congresistas más cercanos al presidente, Américo Gonza. Vamos con el informe. Aquí no hay pierde. Cuando hay amistad con los sobrinos del presidente, se campeona con chamba. Amistades con Danila Flor Ramos García, Cristian Montesa, y Nelsi Vázquez Castillo. Memorice bien su rostro. Su nombre es Nelsi y vive sonriente sin sufrir la desaparición de uno de sus seis hermanos, el prófugo, Fray Vázquez Castillo. Pero no es la única. A sus hermanos Vilma y Jaime, hace tiempo, se les secaron las lágrimas. ¿Qué hacen tres sobrinísimos del presidente para calmar las penas? Recurrir a sus amigos con suerte. Suerte de la que ellos no pueden gozar, como los sobrinos del presidente. No pueden trabajar en el Estado, quienes sí, su mancha de amigos. ¿Con quién han ganado? Todos con el congresista que casi parece de la familia, Américo Gonzá Castillo. Usted parece que fuese el congresista de la familia, porque le da trabajo a los amigos de los sobrinos, recibe a los sobrinos, conversa con el sobrino. Yo le digo una pregunta, si usted tiene que trabajar con gente, le dan esa opción de trabajar con gente sin confianza, no va a traer a su enemigo, ¿no? Por la denuncia o la información que recibimos es que son los sobrinos quienes le dicen quiénes trabajan en su despacho. Pareciera, ¿no? Pero no, no es así. No, no es así. La decisión de quiénes trabajan en mi despacho es netamente propia de mía. Esta noche, en Panorama, los amigos con chamba de los sobrinos del presidente, un técnico, una asesora y su hermano policía, todos trabajando para el mismo despacho de este congresista que se reunió con estos dos sobrinos que arman la fiesta. Yo soy amigo de los sobrinos del señor presidente, de todos. Se ha venido toda la mancha de los sobrinos del presidente, porque no solamente trabajan aquí los hermanos Odar y Danila Ramos García, también trabaja aquí el señor Wilder Montesa Banda, ¿también? Sí, también trabaja conmigo, también. O sea, son tres. Claro, el señor Wilder Montesa Banda no es familiar del presidente ni de sus sobrinos. Pero sí son los amigos directos, los amigos de los sobrinos del presidente trabajando para su despacho. ¿Sí? Son los hermanos del prófugo, Fray Vázquez Castillo, los sobrinísimos del presidente. Además del fugitivo, dos de ellos son bien conocidos. Jaime es el actor político en las calles. Fomenta el cierre del congreso a favor de su tío. Filma fue la sobrina plenipotenciaria. No era funcionaria, pero usurpó funciones del presidente y la vimos aquí en Panorama inaugurar una plaza en Cajamarca. Hoy la fiesta se arma con una hermana más, Nelsi Vázquez Castillo. Este es un video exclusivo del círculo más íntimo de los sobrinos del presidente. Eran las previas del partido que Perú perdió ante Australia, pero hace tiempo que la hinchada de los sobrinos ya había ganado en el despacho del congresista Américo Gonza. Según él, hizo lo que le dictaron sus principios. Si hay algo que me caracteriza a mí es que yo no niego a mis amigos. Ni a los amigos de los sobrinos. No niego a nadie. Y les da trabajo. Ellos han sido amigos del producto de la campaña. Los contraté para que trabajen conmigo como persona de confianza. ¡Adiós! ¡Adiós! Primera amiga elegida, la asesora parlamentaria. Aquí están, gritaban a viva voz, las sobrinísimas del presidente, Vilma, y Nelsi, con vaso en mano. Las acompañaban la hermana del congresista, Marta Gonza Castillo, y esta otra buena amiga, vestida de negro, la cajamarquina, Danila Ramos García. Aquel feriado saltó, brindó con ellas y se acongojó también con las sobrinas. Alentando a nuestra selección. Será en otra oportunidad. Lo disfruté mucho. Así es el deporte. Hay que saber ganar y perder. Sigamos adelante, compatriotas. Al prófugo fray, nadie lo sufría. Ni las hermanas, menos la suertuda amiga, Danila Ramos García, asesora del congresista, américo Gonza. Esta es la relación del personal del Congreso. Danila Flor Ramos García tiene cargo de asesor 2 y trabaja para el despacho del congresista américo Gonza Castillo. Su sueldo llega casi a los 10 mil soles. Si las sobrinas no pueden, pueden los amigos. Casi 10 mil soles para su bolsillo. El congresista afirma que recién la pudo contratar en octubre pasado cuando obtuvo la maestría. Le faltaban los documentos, los certificados de estudios que tenía que pedir a la universidad, creo que la maestría, le faltaba, entre tanto, se demoró eso, no podíamos contratarlo. Pero es bachiller nomás. Yo que yo sé, pedía es titulada y tiene su título de magíster. Su NEDU, en efecto, la tiene registrada solo como bachiller. cuáles fueron los otros méritos de esta profesora, su amistad con los sobrinos del presidente, apoyar en campaña y vender zapatillas. Hoy, la amiguísima de los sobrinos hasta tiene reuniones con motivo particular con el mismo presidente de la república y sus secretarios. Todo gracias a la amistad de los sobrinos y el paisano de ellos, el congresista Américo Gonza. El congresista Américo Gonza conoce muy bien a los sobrinos de su paisano el presidente. En panorama, mostramos los registros de llamadas que sostuvo con el prófugo Fray Vázquez Castillo antes de 28 de julio. Una vez instalado en el parlamento, se reunió con los hermanos del fugitivo, con Nelsi, en agosto del año pasado y otra vez con Nelsi Jaime Vázquez Castillo en noviembre del año pasado. Es decir, reuniones con los amigos de sus trabajadores. El congresista dice que con Fray solo habló temas relacionados a las coordinaciones de la campaña. Con los hermanos del prófugo en cambio, sí habló de la vida, de política y hasta les dio consejos. Hoy se conoce que Jaime y Vilma Vázquez Castillo son tan amigos de los trabajadores del congresista Gonza que hasta celebran el Día del Padre juntos. ¡Feliz día a todos los papitos del Perú y del mundo entero! Jaime Vázquez. Aquí el video y el otro personaje. Segundo amigo elegido, mi hermano, el policía. Se van a conciertos juntos, bailan redondito, redondito, vueltas de un lado a otro. La pista es solo de ellos. El foco se centra en el sobrinísimo Jaime Vázquez Castillo y su amiga, la trabajadora del congresista Gonza, Danila Ramos García. El bailetón sigue. De pronto, la cámara gira y encontramos a este hombre en su día de franco. El último día del padre, al sobrino del presidente, no solo lo acompañaba su entrañable amiga Danila, también el hermano de esta, Odar Ramos García. Odar Ramos García. Danila Ramos García. ¿Son hermanos? Sí. ¿Trabajan en su despacho? Sí. ¿Odar qué es? Es miembro de la Policía Nacional, es uno de los chicos efectivos de seguridad de la Policía Nacional. ¿Es su escolta personal? Escolta. Que viva el baile de la amistad. ¡Arriba la mano, arriba! ¡El suelo! Y dónde están las mujeres que están tomando, que están chupando con su plata. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud! Yo lo pedí el mismo 28 de julio, días antes inclusive. ¿Usted lo pidió? Yo lo pedí, yo lo pedí al comando de la Policía. Usted dijo, yo quiero que me resguarde el señor Odar. Sí, nos dan esa prerrogativa de elegir a quienes quieres que te resguarde. Dos amigos de los sobrinos, hermanos, trabajando para el congresista más cercano de la familia. Este suboficial también vendía zapatillas como su hermana. En sus redes sociales muestra solo un curso de capacitación de UCI Asalto de mayo pasado. La amistad con los sobrinos del presidente sale redonda. Sí se tiene un congresista de confianza. Usted parece que fuese el congresista de la familia. Porque le da trabajo a los amigos de los sobrinos, recibe a los sobrinos, conversa con el sobrino. Yo le digo una pregunta. Si usted tiene que trabajar con gente, le dan la opción de trabajar con gente de su confianza, no va a traer a su enemigo. ¿Los sobrinos del presidente colocaron a los trabajadores en su despacho? No, yo he colocado a libre discreción a quienes yo considero que deben trabajar conmigo. Pero el equipo soñado de los sobrinos y los dos hermanos trabajando para el mismo congresista, no está completo. Tercer amigo elegido, el técnico del despacho. Amistades con Danila Flor Ramos García, Cristian Montesa y Nelsi Vázquez Castillo. Quien toma la foto es la hermana del prófugo Fray Vázquez, Nelsi. De fondo salen Oda Ramos, el suboficial que resguarda al congresista Gonza y Wilder Montesa Banda. Según transparencia, Wilder Cristian Montesa Banda tiene el cargo de técnico y también trabaja para el despacho del congresista Américo Gonza Castillo. Su sueldo llega casi a los 6.500 soles. Su NEDU dice que no tiene grado académico alguno. Sus fotos, que es bien amigo de los sobrinos. Wilder es uno de los técnicos. Él hace las partes de conductor. Como debe saber, la seguridad que nos da el congreso les está prohibido manejar. Es conductor y nos ayuda también en los temas de las redes sociales. La mancha de los sobrinos del presidente encontró así al congresista de sus sueños. Yo pongo las manos al fuego por todas las personas hasta que no se demuestre lo contrario. Y sobre todo por los amigos y por la familia. Pone las manos al fuego por los sobrinos del presidente. Por los amigos de los sobrinos. Por los amigos. Y esos amigos que trabajan en su despacho. Por todos pongo las manos al fuego hasta que alguien me traiga pruebas y me demuestre lo contrario. Pones las manos al fuego también por el presidente. También pongo las manos al fuego por el presidente. ¿Cuánto valor tiene esta amistad? Sin duda mucho para no temer quemarse. El congresista Américo Gonza dice algo que es cierto. Que la decisión de quien trabaja en su despacho es suya. Es verdad. Pero lo que debería recordar es que para empezar, los fondos con los que paga no son los suyos. Y dos, su deber es contratar a quienes están más capacitados para los puestos. No a los amiguitos sin los méritos. Que eso también es corrupción. El viernes, Patricia...